Buenas tardes, me siento contento por participar en la Semana Internacional del Cerebro 2022 de la UAP. Mi nombre es Ricardo Saso Ramos y soy alumno de la Facultad de Estomatología del quinto semestre. Mi cartel lleva como título Canabinoides como analgésicos para el manejo del dolor neuropático en modelos murinos. Como introducción, los canabinoides son una clase conocida de analgésicos que producen antinosexión a través de la activación de los receptores CB1 y CB2 situados en el sistema nervioso central y periférico. El dolor neuropático se caracteriza por ser espontáneo, continuo o episodico. Es la consecuencia de una lesión nerviosa, inflamación o de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central o periférico. Como objetivo, mostrar los avances de la investigación de nuevos agonistas canabinoides para el tratamiento del dolor neuropático. Se realizó una revisión bibliográfica de los siguientes buscadores, Sputmed y Saicielo. Los términos MESH fueron trigeminal neuralgia, neuropathic pain, endocannabinoid system, cannabinoid, cannabinoid analgesia, neuropathic pain in rats, analgesia, cannabinoid agonist. Se revisaron aquellos artículos con los siguientes criterios. Estudios experimentales en animales, metaanálisis y revisiones bibliográficas publicadas en los últimos 12 años. En la figura 1 se muestran los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión citados. Estudios en modelos murinos que evalúan la eficacia analgésica de los cannabinoides en el dolor neuropático. Shea y colaboradores en el año 2011, el modelo murino Sprouly-Dowly, el modelo del dolor neuropático, lesión por constricción crónica, administraban un agonista de receptor CB2 localizado en ganglios de la raíz dorsal hasta dorsal de la médula espinal. El efecto fue analgesia. Y mi colaboradores en el año 2003, el modelo murino Sprouly-Dowly y modelo del dolor neuropático, lesión por constricción crónica, administraban un agonista del receptor CB1 localizado en ganglios de la raíz dorsal y hasta dorsal de la médula espinal. El efecto fue analgesia. Brown-Jone y colaboradores en el año 2012, el modelo murino Sprouly-Dowly, el modelo del dolor neuropático, lesión por constricción crónica, administraban agonistas mixtos de los receptores CB1 y CB2 localizados en ganglios de la raíz dorsal hasta dorsal de la médula espinal. Y el efecto fue antinocicepción. Dasilvy y colaboradores en el año 2011, modelos murino Sprouly-Dowly, el modelo del dolor neuropático, fue ligadura parcial del nervio siático. De acuerdo al modelo de Selsters, administraron un agonista del receptor CB2 localizado en ganglios de la raíz dorsal hasta dorsal de la médula espinal. El efecto fue antinocicepción. Schengling y colaboradores en el año 2010, el modelo murino Wistar, el modelo del dolor neuropático, axotomía unilateral, administraron un agonista selectivo del receptor CB1 localizado en tálamo. El efecto fue analgesia. Brown y colaboradores en el año 2009, el modelo murino Sprouly-Dowly, modelo del dolor neuropático o neuralgia de trigémino, administraron un agonista del receptor CB1 localizado en ganglios trigéminos. El efecto fue analgesia. En la figura 2 se muestra el mecanismo de acción asociado a la administración de canabinoides. El mecanismo central de acción de CB1 y CB2 es cuando se activa es inhibir la adenalato ciclasa, una enzima de segundos mensajeros que de manera dependiente de la dosis a través de las proteínas GI y GO que a su vez reducen los niveles intracelulares de adenosin monofosfato cíclico. Esto da como resultado una actividad regulada a la baja de la proteína sinasa A que es dependiente de adenosin monofosfato cíclico. Esto a su vez se refleja en las vías de señalización posteriores como son los canales iónicos de potasio. Por consiguiente la apertura y por consiguiente su hiperpolarización que esto nos lleva a la inhibición de la exocitosis de nuestros neurotransmisores como son la sustancia P, glutamato y gen relacionado al peptido de la calcitonina. En conclusión, los estudios muestran que los canabinoides pueden resultar útiles en la modulación del dolor al inhibir la transmisión neuronal en la vía nociceptiva por lo que basados en los estudios preclínicos se evidencia que pueden ser una alternativa terapéutica prometedora para el tratamiento clínico del dolor neuropático. Recientemente se han identificado a los receptores EB2 como nuevos objetivos terapéuticos dentro del sistema endocannabinoide para desarrollar compuestos más selectivos sin los efectos secundarios canabinomiméticos clásicos. Con base en la presente revisión se ha mostrado que los canabinoides permiten una reducción modesta del dolor pero su efecto analgésico puede verse contrarrestado por daños potencialmente graves a la vía nociceptiva. Además se necesitan más estudios más para establecer duración del tratamiento y la vía de administración óptima en modelos clínicos. Gracias.